DIF Tamaulipas y gobierno estatal, promueven cultura de donación de sangre, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el sistema DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, firmó el convenio de colaboración Donar Vida está en mí, con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, con el que se unirán esfuerzos para llevar este mensaje a todos los rincones del estado, para emprender juntos campañas de donación e incrementar el registro de voluntarios únicos y permanentes del Centro Estatal de Transfusión de Sangre.